Hola a todos, hoy estamos aquí en la terraza de casa y vamos a ver cómo trasplantar albevera. Bueno, ya veis el tiesto donde están, se queda pequeño, han salido nuevas plantas de la planta madre. La maceta se queda pequeña. Bueno, lo primero será sacarlas de la maceta. Iremos separándolas, así, una por una, como veis. Y con mucho cuidado de no dañar las raíces de la planta. Así. Procuraremos sacarla, la planta de raíz. Con algo de tierra. Ahora cogeremos un tiesto. Con la ayuda de la tijera. Vamos a realizar unos agujeros. Así. Bueno, ya hemos terminado. Bueno, así es como han quedado. Ahora, vamos a añadir unos cantitos al fondo de la maceta. Así. Servirán para un buen drenaje de la planta. Bueno, cogemos la planta y limpiaremos el tallo de las hojas secas. Cogeremos la mezcla de turba con compost, maduro y bien fermentado. Así. Iremos añadiendole más tierra. Poco a poco vamos echando la mezcla al tiesto. compactaremos un poco la tierra para que agarren las raíces echaremos toda la tierra así así compactaremos un poco con los dedos así, con la ayuda de los dedos y bueno ya está trasplantada la aloe vera fijaros bueno, pues ahora cogeremos la regadera y la regaremos la aplicaremos un buen riego así haremos con todas es una planta que no precisa mucha agua que necesita mucha luz solar y la verdad que no necesita muchos cuidados bueno hasta luego ¡Gracias!